La Plataforma en Defensa de los Derechos Sociales y Servicios Públicos del Bajo Aragón presentó este martes un manifiesto avalado por partidos políticos, asociaciones y movimientos de toda la comunidad autónoma para exigir un hospital 100% público, incluidos los servicios de cocina y mantenimiento. El documento fue registrado en la oficina delegada del Gobierno de Aragón en Alcañiz. Se niegan a que el Ejecutivo Autonómico especule con el sistema de salud, dicen, y exigen que entre los servicios que no se externalicen se incluyan la cocina y el mantenimiento. Se han cambiado condiciones del primer pliego que sacaron, del estudio de viabilidad, pero consideramos que tenemos que seguir luchando porque queremos seguir consiguiendo más cambios. Por otra parte, la Plataforma ha presentado próximas movilizaciones. El 18 de octubre se ha organizado una bicicletada desde el actual centro sanitario hasta los terrenos del nuevo hospital, donde se colocará una primera piedra simbólica. Los días posteriores están previstas dos marchas, una primera a Zaragoza y otra a Huesca, aprovechando un congreso sobre gestión sanitaria al que están invitados todos los consejeros de Salud y la propia ministra de Sanidad, Ana Mato. Y no sabemos si va a venir la ministra Mato, entonces lo que queremos es que la reivindicación de Alcañiz se lleve junto con otras reivindicaciones a Huesca y que le llegue al señor consejero. A la vez se va a llevar una segunda piedra desde Alcañiz hasta Zaragoza para entregársela al señor Oliver. En la presentación del manifiesto participaron representantes de diferentes asociaciones, mareas y partidos políticos de la oposición como el Partido Socialista, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida.